La pastora más hermosa Como las flores fue muy breve su vivir Marchitó por sus amores y el dolor la hizo morir Maringá, Maringá Después que tú partiste todo el pueblo quedó triste Porque amaba tu bondad Maringá, Maringá Tú quisiste hasta muerte y el martirio de tu suerte Solo Dios comprenderá Maringá, Maringá Maringá, Maringá Merecías el amor Y cortaron tu rosa Tu destino era de flor Maringá, Maringá Maringá, Maringá Después que tú partiste todo el pueblo quedó triste Porque amaba tu bondad Maringá, Maringá Maringá, Maringá Maringá, Maringá Maringá, Maringá Maringá, Maringá ¡Gracias!